En la tranquila noche, mi nostalgias amargas sufrían, en busca de quietud, bajé al frío y callado jardín. Ella llegó a Veracruz buscando a su familia, porque Rosa Sarmiento es originaria de estos lados, nada más que ella nació en Chinandega. Su mamá es cita alemán, originaria de Veracruz. Entonces ella llega buscando a su familia materna, pero le dice el tío abuelo, Antonio Alemán, Rosita, tantos años de no verte, vení buscando a tu familia, somos bien pobres, ya venís en un estado de embarazo adelantado. Te recomiendo que te vayas a Metapa, que ahí está la concha alemán, que te puede atender porque es partera. Después de los 40 días, como antes mencionaba, de haber estado acá en la casa, el coronel Ramírez y doña Bernarda vienen acá a San Pedro de Metapa para llevarse nuevamente a Rosa al departamento de León y bautizar al pequeño Rubén, como Félix Rubén García Sarmiento, en la Catedral de León un 3 de marzo del mismo año. En aquel entonces el medio de transporte eran carretas, ¿verdad? Desde León hasta acá y igual de acá hacia allá, eran seis días de camino. En medio del abismo de la duda, lleno de oscuridad, de sombra vana, hay una estrella que refleja osmana sublime, sí, más silenciosa muda. En la Iglesia de la Recolección empezó sus estudios en el latín y fue instruido en liturgia y dogmas, recuerdos gratos que quedaron para siempre en su memoria. Cuando tenía 11 años, murió su tío, el coronel Félix Ramírez. En enero de 1879, siendo todavía alumno de los jesuitas, compuso su primer soneto conocido como La Fe. Al quedar él solamente con su tía Bernarda, se dice que llega la escasez a esa casa, era como llamarlo en penumbras porque ya se había ido, él ya no estaba presente. Entonces viene, llegaba a la casa, llegaban grandes, hacían tertulias que le llaman, reuniones con grandes personajes del departamento de León, junto con su tía Bernarda y habían esas pláticas de aquel entonces y Rubén se dormía en su regazo. Es que Rubén Darío tenía momentos de tristeza, como tenía también momentos de miedo, porque de chiquillo, en la casa de Doña Bernarda, la mujer llamada Serapia, la empleada, solo le contaba cosas de miedo, le contaba de cómo había sido su niñez y todo eso. Entonces él, en medio de su primer arranque poetiza, escribe La Fe y una lágrima. El libro es fuerza, es calor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. El poema La Fe, como el poema El Libro, le daba como un golpe de estado a la iglesia. Por eso cuando él pidió la beca para ir a estudiar a Europa, no se la dieron, porque el presidente de la república en ese tiempo le dijo, si ahorita, jovencito, escribís así, ¿qué tal cuando estés bien preparado? ¿Cómo le vas a aventar a todo lo que es la iglesia? Y todo eso. Entonces él se quedó estudiando en el Instituto de Occidente de León. Rubén Darío, de manera ejemplar, aprendió solo, leyendo latín, italiano, inglés, francés, y el francés lo perfeccionó tanto que se atrevió a tomar elementos de la métrica francesa en su poesía, que era la poesía de moda en el siglo XIX, final del siglo XIX, como es el verso alejandrino, y lo introduce en el castellano. Él toma, por ejemplo, el estilo de Juan Montalvo de Ecuador para empezar a escribir sus primeros crónicas periodísticas, que lo hace aquí en Nicaragua, en León, después había un periódico en Rivas, un periódico en León. Entonces él cuenta en su autobiografía cómo fue poco a poco, escribiendo al estilo, dice el de Juan Montalvo, que era muy apasionado, muy político. Entonces él en ese momento toma eso para su obra. Jesús, incomparable perdonador de injurias, óyeme, sembrador de trigo, dame el tierno pan de tus hostias, dame, contra el sañudo infierno, una gracia lustral de iras y lujurias. Y desde chiquito él menciona en la biografía cómo su abuela, su tía abuela, la mamá Bernarda Sarmiento, lo llevaba a misa, vivía a media cuadra en la iglesia de San Francisco, cómo estaba atento a todas esas expresiones religiosas, las procesiones, comenta toda esa parte linda que tiene uno de la formación del hogar, que es donde van formando tu criterio, y él con la religión se fue formando. Cuando estudió en el Instituto Nacional de Occidente, un profesor le inculcó muchas ideas amazónicas, y él deja de ser como, se aparta un poquito, como la crianza católica de la tía abuela para dedicarse al mazonerismo. Ya más adelante, en su época ya de hombre ya casado, progresista, desiste de eso. La prueba está que cuando él se siente grave, él escribe el poema de Spes, que es ya como pidiéndole perdón al Señor por todo lo que él fue en su vida. Lo menciona como a los 14, 15 años, que se metió con sus amigos mazones, y al final no los denigra, pero sí les da una menor importancia, pues que como que estaban enajenados, de una forma muy sutil y muy elegante, dice lo que él piensa sobre esa práctica. Es con voz de la Biblia, o versos de Walt Whitman, que habrían que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nenrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo, y aún habla en español. ¡Gracias!